Señor, ¿cómo puedo sacar toda la basura que pueda tener en la mente y que podamos tener en la mente así se realicen las prácticas espirituales, sale y sale? ¿Cómo llegamos a purificar nuestra mente? Dear Lord, how can we purify our mind? How can we take out all the garbage that is in our mind? How do you clean your body? How do you clean your clothes? How do you clean your house? Like that you clean your mind. First, you should not allow it to become dirty. Primero, no debes permitir que se ensucie. And if it has become dirty because of your associations, then you better start cleaning. Y si se ha ensuciado debido a tus asociaciones, a tus compañías, debes comenzar a limpiarla. I just now told you, if you want to clean your clothes, you have to use soap of love and water of service. Use the two dresses clean. Si quieres limpiar tus ropas, así como la mente, puedes utilizar el jabón del amor y el servicio para limpiarlas. Y si se vuelve a ensuciar, nuevamente las debes lavar para que vuelva a estar limpia. We are disturbed if our body is dirty or our clothes are soiled. Nosotros estaremos incómodos si nuestro cuerpo está sucio o nuestras ropas están sucias. We don't want to sit or sleep on a bed which is dirty. No queremos sentarnos o dormir en una cama que está sucia. Or stay in our house which is unclean. Because we feel all this is not good. Imagine the plight of God who resides within you with so much of filth around. Imagine the difficulty of God who resides within, with so much of dirt in you. Imagínate la dificultad que tiene Dios para comunicarse contigo si hay tanta sociedad en ti. How important it is to clean ourselves so that God is happy within. Es muy importante estar limpios para que el Dios interno esté feliz. Therefore, first and foremost, keep good company. You will not become dirty. Así que primero y sobre todo, mantengan buenas compañías y así nos ensuciarán. And if there is some dirt of the past which is still accumulated, use love and service to clean it. Y si hay alguna suciedad del pasado que aún está acumulado, usen amor y servicio para limpiarla. Until your mind becomes bright and pure, keep washing and cleaning. Hasta que sus mentes se vuelvan claras y puras, manténganse limpiando. How much do you need to eat? Your stomach will tell you. ¿Qué tanta comida necesitas? Su estómago les dirá. Likewise, how much you need to clean yourself, you only will know within. Asimismo, ¿qué tanto necesitan limpiarse ustedes mismos? Su mente les dirá. Not from outside. No desde el exterior. Until your heart becomes so pure, mind becomes so pure, that you feel oneness of all creation, oneness of everyone, you have to keep cleaning yourself. Hasta que sus mentes y sus corazones no estén suficientemente puros que ustedes puedan sentir la unidad con todos, deben seguir limpiando. Until that, you have to keep doing it. Hasta que eso no suceda, deben seguir y seguir limpiando. Hasta que eso no subencuentiveZú. Hasta que eso no se crees. Hasta que eso no se lo acadanan quedigan. ¡Gracias!